En San Sebastián de la Gomera, a lo largo de la tarde, predominaron los intervalos de nubes bajas. Han caído algunas gotas y las temperaturas eran frescas. La media rondaba los 18 grados en Playa de la Punta. Aquí el mar permanecía en calma y el viento apenas se notaba. Situación ideal que muchos durante la mañana aprovechaban para acercarse a la costa. Situación similar en Betancuria, en Fuerteventura. En el cielo podíamos ver intervalos de nubes altas y bajas y si mirábamos hacia el interior, la nubosidad era más importante. En el Valle de Santa Inés, el viento soplaba flojo con algunas rachas más intensas pero poco importantes. Las temperaturas rondaron los 20 grados a lo largo de la tarde. Y mañana seguiremos con algo de precipitaciones en el archipiélago. El Día de Reyes se presenta con lluvias débiles y ocasionales en las islas más montañosas. Las acumulaciones más importantes ocurrirán por la tarde en el este de Tenerife y sureste de Gran Canaria. Además, en estas zonas podrá llover moderadamente o en forma de chubascos. De cara al domingo, la situación parece que será más estable. Por otro lado, las temperaturas seguirán bajando en interiores y cumbres. En el modelo de previsión se aprecia como los vientos de componente este nos proporcionan una masa de aire más fría, por lo que la temperatura media a unos 800 metros descenderá y rondará los 14 grados. Y ahora vemos en más detalle la previsión isla por isla para mañana. En el hierro veremos cielos nubosos con nubes de evolución por la tarde en interiores. En la vertiente este es donde habrá mayor probabilidad de que llueva de forma intermitente. En La Palma tendremos cielos nubosos tendiendo a poco nubosos por la tarde. A esas horas será cuando veamos abundante nubosidad de evolución en zonas de interior. Además, habrá lluvias débiles e intermitentes más importantes en el este. En esta isla el viento será flojo de componente este y girará al noroeste en altas cumbres. En La Gomera el viento será flojo de dirección variable. Habrá cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas durante la tarde que serán más importantes en zonas altas y en el sur sureste. En Tenerife también los cielos estarán cubiertos por nubosidad de tipo baja y alta, la cual podremos ver en altas cumbres. Por la tarde predominará la nubosidad de evolución en interiores del este y sur, donde habrá precipitaciones débiles y dispersas que podrán ser moderadas o caer en forma de chubascos. El viento en esta isla soplará flojo de componente norte, girando de moderado a flojo al noroeste en el Teide. En Gran Canaria el viento será flojo del nordeste con intervalos de moderado y girará flojo a componente norte en cumbres. Veremos abundante nubosidad durante el día, nubes bajas y altas y además nubes de evolución en interiores y sur por la tarde con precipitaciones débiles y ocasionales que podrán ser moderadas y en forma de chubascos. En la isla majorera no lloverá, lo que predominará en los cielos serán las nubes de tipo alto. Aquí el viento será flojo del nordeste con intervalos moderados en interiores. Viento flojo del nordeste también en Lanzarote y La Graciosa con intervalos moderados en costas e interiores. También en estas islas tendremos cielos poco nubosos con nubes altas en general. Y en el mar seguiremos con fuerte marejada y mar de fondo del noroeste en costas del norte. Las olas serán menos importantes que hoy, no superarán el metro y medio de altura. En el sur situación tranquila, habrá marejadilla y las olas serán inferiores al medio metro. Y nos despedimos con esta bonita imagen que nos envía Luis Rodríguez desde Gran Canaria. En el noroeste de la isla predominaba la nubosidad de tipo bajo por la mañana. Incluso cayeron algunas gotas. Que pasen una buena noche y felices reyes.